En momentos en que la comunidad melipillana se ha informado de las campañas de adhesión a este enelado proyecto, la diputada de la UDI, Mónica Zalaquet, dijo que hasta ahora nunca hubo un estudio de factibilidad ni menos de rentabilidad social. Hemos asumido un compromiso ya desde hace dos años con el MetroTren que nosotros quisiéramos que sea de Melipilla-Maipú. Pero yo les voy a ser bien honestos, hemos tenido una serie de reuniones con el ministro de Transporte y acá hay un punto bien importante, en el ministerio de Transporte no existía ningún estudio, sobre cuál era la factibilidad y cuál era el bien social que se generaba a través de este MetroTren. Ese estudio hoy día se está realizando, yo me he reunido junto al diputado Letelier, por lo menos una vez al mes con el ministro, también con la subsecretaria Gloria Judd, ¿no es cierto? Y ellos ya se han comprometido con nosotros que a fines de agosto van a estar los resultados de esa rentabilidad social que tiene que generar este MetroTren. La parlamentaria por Maipú, Cerrillos y Estación Central explicó que hasta donde ha trascendido, los estudios que recién se están terminando darían luz verde al proyecto. Si los estudios salen positivos, que todo indica que así va a ser, el gobierno se ha comprometido con el diputado Letelier y conmigo, que comenzaríamos la primera fase y esta primera fase sería de Maipú a Padre Hurtado, con la idea después de llegar a Melipilla. Pero acá hay un tema bien importante, mucho se ha hablado del MetroTren, pero ustedes podrían verificar que nunca existió un estudio del MetroTren. Y ese estudio hoy día está a punto de ser finalizado. El ministro Razzurri se comprometió a entregarnos esos resultados a fines de agosto y su compromiso ha ido acompañado. Que si los resultados son positivos, que insisto, no me cabe duda que van a ser positivos, porque quienes conocemos este sector sabemos la necesidad que existe ese MetroTren y en ese caso el gobierno se comprometió a que lo vamos a hacer una realidad. Así que yo espero aquí a fin de año poder, junto al diputado Letelier y al ministro de Transporte, ya estar dando esa buena noticia que sé que va a cambiarnos la calidad de vida a miles de chilenos que nos movemos en toda esta zona. Aclaró la comunidad melipillana que la primera fase de este proyecto solo se concretará entre Maipú y Padre Hurtado. A mí no me gustaría dar una fecha, ¿no es cierto? Porque usted ve que la gente dice, llevamos 20 años esperando el MetroTren y hoy día estamos a puertas de ya tener la primera fase, como te digo, de Padre Hurtado a Maipú. Después tendría que venir otro segundo estudio, ¿no es cierto? Que hay el compromiso, porque la idea aquí es hacerlo hasta Melipilla. Pero el presupuesto hoy día solo va a permitir hacerlo hasta Padre Hurtado. Serían 10 kilómetros con 8 paradas y que no me cabe duda va a cambiar todo el transporte público en esta zona.